Novedades específicas para el 2014 del impuesto de sociedades no hay. Hay todo lo que arrastramos por ahí, de cosas que han ido saliendo en el 12, en el 13, cuando salieron 500 reales decretos. Entonces, yo este año, aparte de la fiscalía, lo quería enfocar también con un poco un tema contable y fiscal, todo a la vez. ¿Por qué? Porque al final en el impuesto de sociedades hay cuatro ajustes, cuatro cosas raritas, pero lo importante es contabilizar bien. Porque si contabilizas mal, tu impuesto de sociedades va a estar mal. Y la contabilidad es una cosa que te das cuenta cuando compruebas, pues que todos hicimos los cursos cuando el nuevo plan y ya no se nos olvidaba a todos la contabilidad de las cosas específicas. Entonces, yo he intentado coger las cosas más importantes que se ven en las comprobaciones e ir uniendo contabilidad y fiscalidad. Por supuesto, son todo pinceladas, porque en cuatro horas no podemos ver todo el plan contable y toda la fiscalidad. Voy a lo que ves que son los fallos comunes. Como ha dicho Pilar, cuando vayan saliendo dudas de un tema en particular las vamos preguntando para no quedarnos al final. Como siempre, muchas cosas me las tengo que medio saltar, pero tenéis ahí la documentación para que lo veáis, porque tenemos que hablar de mucho. Y nada, en la página dos tenéis el resumen que nos afectaría para las novedades del 2013 y 2014. Y mirad, muy rapidito, porque ya os he dicho que para el 2014 solo hay una cosa nueva, todo viene de antes. Entonces, mirad, repasamos rápidamente y lo vamos a ir viendo, pero para que nos situemos las novedades, las cosas que me afectan al 2014, que son, digamos, nuevas. No desde el 2014, sino desde el 2012 y el 2013. Límite en el importe de las amortizaciones, el 70% para grandes empresas, que lo veremos, y dos cosas muy importantes que acaban de salir. Esas dos matizaciones muy importantes. Tipo reducido por mantenimiento de empleo, que se mantiene hasta el 2014, ahora lo comentaremos. Gasto no deducible, exceso de indemnizaciones. Lo de que si le pago más de un millón de euros por despedir a uno, el resto no es deducible. Nada, porque nadie tiene ninguno de esos. El tipo de gravamen para empresas de nueva creación, que lo comentaremos. Y con la ley de emprendedores matizaremos las deducciones más importantes que nos quedan hasta el 2014, porque con el 2015, con la reforma fiscal, como sabéis, la mayoría desaparecen. Tenemos la deducción por inversión de beneficios, que la creó la ley de emprendedores, que ha tenido una aplicación impresionante de dos años, 2013 y 2014, y en el 2015 desaparece. Con un régimen transitorio que hay que tener en cuenta. Se modificó también la deducción por I más D, comentaremos algo. Y luego, pues una serie de cosas muy específicas que dará tiempo a lo que dará. Lo del deterioro de valores, que se eliminó desde el 1 de enero del 13, lo repasaremos rápidamente. Pérdidas de estadísticos en el extranjero, que también se modificó con efectos 1 de enero del 13. Y luego, pues cosas raras que hayan saliendo por ahí, que ahí los tenéis. Los coeficientes de corrección monetaria, que son el último año que los aplicaremos en el 14, en el 15 desaparecen. Y nada, pues todas las medidas temporales, que en teoría irán hasta el 12, y se han ido prorrogando 13 y 14. Es lo que vamos a ir viendo, pero partiendo, ya te digo, vamos a ir con contabilidad este año. Yo no voy a hacer más que un asiento, dos, pero por lo menos ver la norma. Pues nada, entramos ya en materia, ¿vale? Mirad, lo primero, casos específicos a tener en cuenta en la página 3 de comprobaciones del inmovilizado material. He ido por bloques, entonces lo que hay que revisar antes del cierre del inmovilizado material. Yo no voy a ponerme aquí a ver todo el inmovilizado material, pero los cuatro errores comunes. Partimos de la valoración inicial, como sabéis, esto nada, valoración inicial es el importe, precio de adquisición o coste de producción. Le sumamos los impuestos indirectos no recuperables, el IVA no deducible, transmisiones. Esto nada, esto cuando salió el plan lo estudiamos todos. El valor actual de la provisión por desmantelamiento o retiro, eso que había que actualizar y que nadie se acordáis, porque no habéis gastado ni vais a gastar, me lo paso. Esto sí, porque esto sí que pasa y no son dos céntimos, son bastantes ceros. Inmovilizados, que necesiten un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de uso, habrá que incluir en el precio de adquisición los intereses de los préstamos para financiar su producción o adquisición. Traducido, los inmuebles. Y esto… Vale, pues se va. Esto también se aplica a las existencias de ciclo de producción superior al año. Estamos hablando de que esto se aplica al inmovilizado puro y duro o a una promotora que está construyendo sus viviendas y sus naves. Alguna queda por ahí, ¿no? Alguna promotora ahí en España, en marcha. ¿Vale? Bueno, pues ¿por qué es importante? Porque te dice el plan que, oye, yo me estoy construyendo la nave, estoy financiándome la construcción de la nave o de las oficinas, lo que sea. Lo normal es que tengas un préstamo. Ese préstamo te genera unos intereses, como el periodo de adquisición o producción va a ser mayor al año, si te la estás construyendo, pues tendrás que activar a final de año, hay que repasar. Y esos intereses que tendrás en la cuenta, 662, intereses de deudas, son mayor valor del inmovilizado. Caso típico que, si está bien perfecto, pero si no, no estamos hablando de dos céntimos, porque va a ser una cosa importante. Y si es una promotora ya, por supuesto, importantísimo. Pues primera cosa, a repasar cuando tengamos que cerrar el año. Y ahora matizaremos una cosa más en relación con esto. Bueno, de esto que lo dice la resolución del ICAC del inmovilizado material, no me meto. Pagos contingentes y actualizaciones y cosas raras. Nada. Saber que hay el ICAC, aparte del plan contable, que lo estudiamos todos, ha ido sacando resoluciones. El año pasado sacó, en febrero, la resolución del ICAC del inmovilizado material. En mayo sacó la resolución del inmovilizado intangible, que creo que se la han leído dos o tres en toda España. La del deterioro de valor también la sacó, la de empresa en funcionamiento. Es contabilidad y es obligatoria las resoluciones. Entonces, lo digo porque convendría mirarlas un poquito, aunque no apliquemos el 90%, pero repasarlas. Bueno, pues nada, mirad, en la página siguiente ya matizamos dos cosas del precio de adquisición. Hemos empezado facilito, luego iremos complicando. El precio de adquisición, como sabéis, incluye el importe facturado por el vendedor, más todos los gastos adicionales, hasta que el inmovilizado está en condiciones de funcionamiento. Y esta pequeña matización, ¿veis? También en algunas revisiones lo veis. Incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria. Por ejemplo, oye, me compro unas máquinas, todos sabemos que los gastos de transporte se incluyen como mayor valor de la maquinaria, todo esto, pero para ubicar las máquinas tengo que hacer unas pequeñas obras en la nave, cambiar, tirar una pared, poner otra. Pues esa pequeña chapucilla de la nave, para adaptar la nave, si la factura está en A, pues también B nada, pero si está en A, que eso es otro tema, pues si la factura está hecha bien, no la pongamos como gasto del ejercicio, es mayor valor del inmovilizado. Es un error, ese sí que es típico, ¿vale? Porque el transporte casi todo el mundo lo pone, pero no, no, la adaptación de la nave, pues la adaptación de la nave, mayor valor del inmovilizado, no es gasto del ejercicio. Y muchas veces en algún tipo de maquinaria suele pasar esto, entonces, esa es importante. Y a continuación os he puesto un ejemplo, que yo no voy a verlo aquí, pero es para recordaros una cosa que se tiene también un poco olvidada, muy básica, pero mirad, sociedad que compra el 1 de abril camiones, pues precio de adquisición sin IVA 300.000, gastos de retulación 1.000 euros, impuesto de determinados medios de transporte, impuesto de vehículos de tracción mecánica, y además un seguro, pues simplemente es para recordar una cosa tan básica como el principio de devengo y la periodificación, ¿vale? Formará parte del precio de adquisición mis 300.000 del camión, mis 1.000 euros de rotularlo y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. El impuesto de circulación del ayuntamiento, para que nos entendamos, y el seguro, habrá que periodificarlos, ¿vale? Que ya sé que, ah, y ahora voy a ponerme a reparar, pues hay que periodificar. Importancia relativa, tengo un camión y un seguro, pues vale, pero es una empresa de transportes que tiene impuestos durante ejercicios partidos, porque, claro, cada camión lo comprará cuando lo comprará, el seguro lo pagará cuando lo pagará, ahí, pues como sabéis, es de un año al otro, si da lo mismo, pero nosotros nos dedicamos a esto, a quitar de un año para que tú te lo pongas en el otro. Entonces, importancia relativa, hay que hacerlo, pero vale, cuando tienes determinados gastos importantes, pues el que tenga una empresa de transportes, el que tenga mucha maquinaria pesada con seguros, todos esos a repasar la periodificación, que es algo básico, pero bueno, no se suele hacer así del todo. Vale, pues mirad, luego ya dos cosas importantes, mirad, solares sin edificar, una cosa también importante y gorda, y ya nos pasamos a las amortizaciones, a matizar cosas importantes. En los solares sin edificar, un fallo típico, como sabéis, se incluyen en su precio de adquisición, gastos de acondicionamiento, cierre, movimientos de tierra y derribo de construcciones. Por ejemplo, me compro un solar y arriba hay una nave echa un asco. El precio de adquisición del solar será lo que pago, tirar la nave, movimiento de tierras, todo eso no son gastos del ejercicio, ni mayor valor de la construcción de arriba, sino precio de adquisición del solar, con lo cual no lo amortizas, ni gasto del ejercicio, digamos que se queda ahí hasta que lo vendas. Porque el de adquisición está claro, pero lo de tirar la nave de arriba, mucha gente lo pone como mayor valor de la construcción nueva. No, no es de la construcción nueva, es del solar. Pues bueno, un error que veis a veces, ¿vale? Ahí tenéis algunas consultas, yo me lo paso y nos vamos a la… Bueno, como siempre digo, recomiendo que os leáis lo que me salto, porque todos tenéis 500 manuales, bases de datos que están fantásticas, pero claro, si queréis ir a cuatro cosas del día a día, son las que he intentado resumir aquí, ¿vale? Esto, lo de los intereses en el precio de adquisición, que lo hemos dicho antes, pero aquí dos cosas importantes. Mirar, intereses en el precio de adquisición, hemos dicho que hay que activar los intereses cuando el periodo de construcción es superior al año. Pues una matización del ICAC, esta, consulta del BOICAC 75, con muchas consecuencias. Te dice que la activación de intereses no se va a hacer a través de un subgrupo 73, como sabéis, cuando activamos gastos en el inmovilizado es grupo 73. Te dice, los intereses que subgrupo son 662, intereses de deudas. Cuando activas, no lo actives a través del 73, sino a través del 76. Y dices, bueno, ¿qué más da? Hombre, pues da, por la cifra de negocios, ¿vale? Da por el margen financiero, el que lleve cálculos. Pero bueno, una pequeña matización. ¿Vale? Ahí tenéis un ejemplito, yo me lo salto. Y nada, lo último ya antes de entrar en amortizaciones. Mirar, reparación y conservación, pues aquí podemos discutir lo que queramos. La frontera entre reparar y ampliar y mejorar. Pues bueno, luego está la ampliación o mejora. Reparar es volver a poner en condiciones de funcionamiento, conservar es mantenerlo activo en condiciones de capacidad y ampliación o mejora, que está luego, como sabéis, hasta alargar la vida útil. La reparación y conservación es gasto, la ampliación y mejora, mayor valor que amortizas. ¿Dónde está la frontera? Pues muy difícil muchas veces saberlo, ¿vale? A ver, yo aquí solo una cosa, porque luego lo otro es tema de despacho. Elementos que hayan de someterse a inspecciones generales de manera periódica. Esto sí, porque va a ser gordo. Pues oye, mira, tengo un edificio y cada tres años tengo que hacer una revisión gorda de todos los ascensores, de todos los elevadores, lo que sea. Pues esto no será un gasto del año en que me reparan el ascensor. Te dice, ¿esto qué es? Si tú cada tres años lo sometes a una revisión, esto es un mayor valor del activo amortizable durante tres años. Y dice, ¿y esto cómo lo hago? Pues bueno, en la realidad es muy difícil de sacar, pero bueno, alguna cosa y alguna comprobación se ha hecho de esto con cosas gordas. A ver, si las revisiones cada año, me da igual que lo pongas amortizable que gasto del ejercicio, te vas a quedar igual. Es cuando el periodo de revisión es mayor al año. Y cosas gordas. Entonces, bueno, algunas se han visto. Nada, a continuación tenéis la ampliación o mejora con las consultas. Yo no me meto. Ahí las tenéis. ¿Cuál es la frontera entre ampliar y conservar? Pues depende. Tributos, como veis, la mayoría de veces te lleva a ampliación o mejora. Pues, por ejemplo, aquí. Obras de habitaciones de un hotel. Pues, oye, cambiar la habitación de un hotel, cambiar el lavabo, no sé qué. Eso no es una reparación. Eso es una ampliación o mejora amortizable. Pues bueno, ahí tenéis algunas. Y ya empezamos con cosas ya más importantes que hay que ir con cuidado. En la página 7 al final. Mirad. Inversiones en bienes arrendados. Estoy alquilado en un local. ¿Vale? Estoy alquilado y hago unas inversiones. Lo primero. Si lo que hago es una reparación, gasto del ejercicio. Pero si lo que hago es una obra que es inmovilizado material, eso hay que contabilizarlo como inmovilizado material. Y, además, fiscalmente es el mismo criterio. Inmovilizado material, y esto pasa mucho, que estás alquilado y haces obras. ¿Y cómo lo amortizas? No te vayas a tablas, te dice el plan. Y fiscalmente lo mismo. En función del menor de dos, la duración del contrato de arrendamiento, prórrogas incluidas, o la vida útil de los elementos, o la vida económica del elemento, si es inferior. Esto normalmente va a ser en beneficio del contribuyente si lo hace así. Porque mirad aquí un ejemplito que tenéis en la página siguiente que se ve claramente. Yo tengo alquilado un local comercial por cinco años. Hago obras. Albañilería, cámaras frigoríficas, cocinas, tal. Pues mirad, esto tiene una vida útil de 20, esto de 10, esto de 8, esto de 4. ¿Qué me voy a ir a tablas así? No, en principio yo diría, oye, si tengo una duración de cinco años, prórrogas previsibles incluidas, eso es el problema, yo no amortizaré en 20 años, amortizaré en cinco años esto, esto en cinco, esto en cinco y esto, como es menor, en cuatro. Entonces, esto va en beneficio del contribuyente, porque amortizas antes. Y dices, bueno, ¿y si el contrato es anual renovable? Pues yo qué sé. A ver, nadie se gasta 50.000 euros para amortizar en un año, eso está clarísimo. Pero bueno, ¿cómo estimas la duración del contrato? Ahí ya va a ser más difícil en muchos casos. Pero es lo que te dice el plan y lo que te dice la fiscalidad, y habría que seguirlo así. ¿Que amortizo en 20 años? En principio no me voy a decir nada, estoy amortizando menos cada año. ¿Pierdo yo? ¿Pierdo el contribuyente? Pues aquí es cuando es en favor del contribuyente. Bueno, pues una vez visto esto, que es la pequeña introducción así facilita, nos vamos a la amortización. Aquí ya temas importantes. Mirad, aquí ya distingo contabilidad y fiscalidad, y de la contabilidad solo dos cosas muy importantes. Tenéis la resolución del ICA del inmovilizado material, que me define que es la amortización y todo el rollo, ¿vale? Yo no me voy a meter en esto más que en una cosa, que está en la página siguiente. Mirad, esta de aquí. Cese de la amortización. La amortización no tiene que parar nunca, para que nos entendamos. Aunque el activo no se esté utilizando. Amortización de un activo que no estoy utilizando, y hoy en día pasa mucho. Es que tengo media nave parada. Tú tienes que seguir amortizando tu maquinaria. Contablemente, y ahora veremos qué es lo importante, una consulta muy interesante de tributos, que está a continuación, pero la gente dice, vale, ¿y fiscalmente qué pasa? Imagínate que yo he dicho media nave parada. No, pero es que estoy inactivo. No tengo actividad. ¿Y qué os dicen? Correlación de ingresos y gastos. ¿A que sí? Pues tributos acaba de sacar una consulta nueva. El mes pasado, creo que fue, o el anterior, que está luego, que me la sé de memoria, porque todo el mundo la ha contado 500 veces, la 23-12-2014, que está luego, que te dice que la amortización, aunque no haya actividad, es deducible fiscalmente. Con lo cual, cosa que tiene su lógica, porque la correlación de ingresos y gastos, bueno, cada uno tiene su criterio. Yo la aplico para los gastos variables, pero para los gastos fijos, el hecho de que no tenga esa actividad, claro, no hay ingresos, pero es un gasto de estructura, como es la amortización, pues bueno, ¿qué pasaría con las patrimoniales, por ejemplo? Las patrimoniales que tienen bienes en alquiler y no los alquilan, la amortización contablemente no para y fiscalmente te la puedes deducir, que esa es la importante, una de las importantes del día de hoy, porque esas... y ahí está, te dicen, oye, ¿y los intereses del préstamo que tengo para comprar esta nave, que también está parada, también te los puedes deducir? ¿Vale? Que normalmente han habido comprobaciones quitándolo por correlación de ingresos y gastos. Pues ahí luego tenéis la consulta, ya lo uno y luego la veis. Esta es muy importante, porque por desgracia hay mucha gente con elementos de inmovilizado parados, ¿vale? sin gastar. Bueno, pues eso, una de las más importantes de que tenemos que comentar hoy y la siguiente, pues es una parrafada que os la digo, porque la dice el plan y fiscalmente es lo mismo y el que pueda que la aplique. La amortización por partes. ¿Vale? Nos dice el plan contable que hay que amortizar de manera independiente cada parte de un inmovilizado que tenga una vida útil y un coste distinto. Pues esto es muy bonito de decir y fiscalmente se sigue el mismo criterio que aquí tenéis. Mirad la consulta de aquí abajo, esta. Tengo un pabellón cubierto de deporte. ¿Vale? Te dice, pues la obra tiene una vida útil, las gradas tienen una vida útil, el parque de la pista de fútbol tiene una vida útil. Cada cosa en su vida útil. Claro, eso si te la has construido tú es muy fácil de saber. Si te has comprado el pabellón cubierto, que ya estaba hecho, a ver cómo determinas cada parte, ¿no? Pues bueno, cuando yo pueda saberlo tengo que separar contable y fiscalmente la vida útil de cada cosa. Y si no lo puedes saber, pues ¿qué harás? Pues claro que si te has comprado una cosa ya hecha es muy difícil, es imposible. Pero cuando te construyes tú sí que hay que guardar las facturas porque tú tendrás una instalación eléctrica que tiene una vida útil, pues unas gradas en el caso este o en una a la B, cada cosa tendrá una vida útil. Entonces, bueno, eso es más difícil de aplicar, la verdad. Y ya nos vamos a la fiscalidad. En la página 10. Mirad, y aquí ya cosas importantes. Tablas. Porque me imagino que el 99% sigue el método de tablas. Entonces, los demás están ahí y los comentamos que existen, pero nada. Lo primero. Dentro de tablas puedes cambiar entre el máximo y el mínimo como quieras. Y es deducible fiscalmente. Como hay gente que tiene dudas, os he puesto una consulta de tributos. Importante siempre que esté contabilizado. Gasto no contabilizado no es deducible fiscalmente. Pero tú entre el máximo y el mínimo puedes cambiar en tablas. No hay ningún problema. Siempre que esté contabilizado. Lo digo porque ahora en épocas de crisis la gente ha pasado ya no entre el máximo y el mínimo, sino a no amortizar. Que ahora veremos lo que pasa con eso. Y hay una consulta también muy interesante que lo aclara. Que no estaba muy claro hasta ahora. Bueno, pues dentro del máximo y el mínimo contabilizado, deducible. Y no hay ningún problema, ¿vale? Ahí tenéis algunas consultas, pero yo me paso a la página siguiente, a la 11 al final, que es la que os va a interesar. Esta, la vinculante 0915-2013. Yo os la he resumido aquí antes. Porque la verdad que es larga, pero es importante. ¿Y esta consulta de qué va? Pues lo que está pasando ahora. Oye, es que hubo unos años que no amorticé. Estaba tan mal que no amorticé para no tener más gastos, porque el del banco ya es que me cerraban la puerta y me daban las narices, ¿no? Entonces, para no tener más pérdidas, no amortizaba. ¿Qué pasa con esa amortización que no hice en su día? Pues hasta ahora había unas consultas y una interpretación, además de... Un poco rara, que yo tampoco lo tenía muy claro hasta que no vi esta consulta. Y con esta queda clarísimo. Mirad, resumen, ¿qué extraemos de esta consulta? Si tú en un... Esto no lo dice, pero se extrae de ahí. Si tú en un año has amortizado el mínimo, no puedes decir, oye, mira, como el año pasado hice el mínimo, este año me pongo lo que el año pasado no me puse hasta el máximo. Eso no vale. ¿Vale? Eso que quede claro. Si tú amortizaste el mínimo el año pasado, este año no puedo decir lo que me faltó hasta el máximo del pasado, me lo pongo. Eso no. Lo que sí que puedes hacer es que si en un año más no amortizaste y no llegaste al mínimo, ¿vale? Este, que en el 9 no amortizó, ¿vale? Dice, ahora en el 12, amortizo el máximo del 12. Y puedes deducirte fiscalmente lo que no te diste del mínimo en el 9, en el 10 y en el 11. Que eso había una pequeña duda por ahí, ¿vale? Que no estaba muy claro y habían consultas contradictorias. Pues te dice, siempre que ello no suponga una menor tributación. Es decir, cosas de ejercicios prescritos sí que no. Cuatro años, entre comillas. ¿Vale? Pero este, que aquí lo tenéis, aquí a continuación, te dice, amortización no práctica en la página 12, amortización que no me hice en el 9, 10 y 11. Pues porque estaban, no quería más pérdidas, ¿vale? Llegan los superbrotes verdes en el 12 para este y te dice, oye, me he amortizado el máximo en el 12 y quiero ver qué me puedo deducir del 9, 10 y 11. Y tributos te dice, pues, el mínimo A del 9, el mínimo del 10 y el mínimo del 11. Esa sí que es muy importante porque yo, por lo menos, no la tenía clara hasta ahora. Entonces, y había muchas de estas por ahí, ¿eh? Empiezan ahora a amortizar. ¿Vale? Segunda consulta muy importante del día, ¿eh? Ya os digo, aquí hay, todo viene de repasar, pero hay cuatro o cinco cosas importantes. Esta es la primera. Y aquí tenéis la que hemos hablado antes. Amortización en caso de inactividad. Cuando no estoy, estoy parado, hemos dicho, contablemente, no debes parar la amortización. Pues fiscalmente, te dice, es deducible esta amortización contable cuando no hay actividad. Igual criterio, intereses de préstamo para financiar bienes de la actividad aunque estés parado. Con relación de ingresos y gastos, dices, bueno, no la hay, ya, pero que son gastos de estructura. Sobre todo, si tengo un inmueble y no lo alquilo, ¿yo qué quieres que haga? Que mate a la gente para que venga aquí alquilado. No tengo la culpa. Lo que no podría ponerme son gastos variables, entre comillas, ¿vale? Por la correlación de ingresos y gastos. Pero los fijos de estructura, sí. Segunda consulta, que es la que he dicho antes, la 23.12.14, muy importante. Lo siguiente, también un tema bastante de actualidad. Mirad, elementos adquiridos usados. Está ocurriendo, como todos sabéis, que hay incluso empresas que se dedican a ver quién va a cerrar, a quién le va mal, le compro toda la maquinaria y la vendo usada, ¿vale? Pues, ese que compro, no esta empresa, sino nosotros acudimos y compramos maquinaria usada. Pues, si yo compro una maquinaria usada, un inmovilizado usado, puedo amortizar, si quiero, hasta el doble de tablas, del máximo de tablas. Esto es, si tienes beneficios, si no tienes beneficios, pues no se ha querido ni amortizar, pero bueno, en teoría, al que tiene algo, pues puede amortizar, hasta el doble de tablas por estos bienes usados, que hay un mercado bastante importante. Y una cosa, porque, por lo que he visto y en otros años me han comentado y en otros sitios, había mucha gente que el que hacía esto lo hacía vía ajuste. Esto no puede ir vía ajuste. La amortización, porque esto no es ni libertad de amortización, ni amortización acelerada, ni nada excepcionado de contabilizar. Esto tiene que ir vía contabilidad. Si quieres deducirte el doble de tablas, tienes que tener contabilizado el doble. Entonces, esto sí que es importante. No me vale vía ajuste. Vía ajuste no. Y algunos, por lo que he visto, lo tenían vía ajuste. Traducido, si te comprueban, te dirán, oye, como no estaba contabilizado, te lo voy a quitar. Gasto no contabilizado, gasto no deducible. Ya sabéis que si no está contabilizado, no vale. Dices, pero si me tocaba, ya, pero para eso tiene que estar contabilizado. Si lo has hecho vía ajuste negativo, no vale. Bueno, y los siguientes métodos de amortización, pues porcentaje constante sobre el valor pendiente de amortizar, números dígitos, todos los que están ahí, que en la facultad no los enseñan, porque el profesor de la facultad tiene que dar clases, pero que yo me los salto, ¿vale? Entonces, ya me paso a la página siguiente, a la página 13. Esto, si a alguien le queda, pues me lo decís y si no me lo salto rápidamente. Esta libertad de amortización que hubo hasta el año 2012, no sé si os acordáis que en el 10 hubo una libertad de amortización con creación de empleo y luego el 11, otra para todo el mundo sin libertad de empleo y sin creación de empleo ni nada, ¿vale? Tú comprabas un inmovilizado material y te daban libertad de amortización, fueses grande o fueses pequeño, ¿vale? Bueno, pues entonces, como sabéis, esto tenía que estar hasta el 15, pero el 31 de marzo del 12 dijeron, se acabó la libertad de amortización. Lo comprado hasta el 31 de marzo del 12 tenía libertad de amortización, luego ya no. Y os resumo todo el rollo que hay ahí porque yo no sé si a alguien le queda. Mirad, si yo compré algo hasta el 31 de marzo del 12 y cuando compré era PyME, para que nos entendamos, yo tenía mi libertad de amortización y hacía lo que me daba la gana. Entonces, la haberéis amortizado totalmente, me imagino, o no tenéis problema. ¿Dónde está el problema? Mirad, en la página siguiente. Aquí. Gracias. 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 Gracias.